Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando, día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito, niña, necesito, niña, controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo Niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo Fuiste el destino que me espera sin poderte conocer Algo contigo, algo contigo Ya no hay excusa, ya no hay nada que tengas que perder Algo contigo, como un esclavo Algo contigo, un esclavo para siempre, no me importa ya ser Algo contigo, algo contigo Algo contigo, algo contigo Niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo Fuiste el destino que me espera sin poderte conocer Algo contigo, algo contigo Algo contigo, algo contigo Podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh, no Yo pensé que con tanta experiencia Conocías todo Y contigo aprendí que al amor no le importa Quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh, no Oh, no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí Oh, no No pensé que ese aire inocente Me enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples Que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh, no Oh, no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí No te apartes de mí Oh, no Oh, no No te apartes de mí Oh, no No te apartes de mí Oh, no No te apartes de mí ¿Qué pasa? Usted fue siempre así, tan temperamental, usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé, te agradezco que haya sido todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí, en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero, no espere que la olvide, si por usted me muero, me muero cuando ríe el corazón No olvide que la quiero, no quiera que la olvide, si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz, porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Pero no quiero ya jurar, ya no quiero prometer Solo míreme a los ojos y averigua si cambié No la quiero convencer, ni la quiero impresionar Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí, en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero, no espere que la olvide, si por usted me muero, me muero cuando ríe el corazón Pero no olvide que la quiero, no quiera que la olvide, si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz, porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Uy! Usted siempre fue así, tan temperamental Usted robó mi alma y no la trajo nunca más Usted siempre fue así, y ya no va a cambiar Si yo le di mi vida, y ahora me pide que yo cambie, yo no cambio más No olvide que la espero, no espere que la olvide Si por usted me muero, me muero cuando ríe el corazón Pero no olvide que la quiero, no quiera que la olvide Si cada vez que puedo, me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque a partir de hoy, no es el mismo corazón Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Con ese aplauso para Vincetito ¡Gracias! Si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto, si la noche se oscurece me enciendo, cuando me llega el dolor yo me arreglo, si me asustan los fantasmas me encierro, en mi casa me defiendo del miedo, contra toda la maldad yo me arreglo. Cuando me quieren robar yo peleo, si el invierno se hace helado me prendo, cuando el mundo se apaga y quede quieto, el motor que hace falta yo tengo, si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto, contra toda la maldad yo me arreglo. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo viera en esta vida, sin vos no queda nada y no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo viera en esta vida, sin vos no queda nada, sin vos yo no podría. Cuando en medio de la lluvia estoy, sé que pronto va a salir el sol, si en los sueños me llega el terror, sé que dormido puedo encontrar todo el valor. Si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto, contra toda la maldad yo me arreglo. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo viera en esta vida, sin vos no queda nada y no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo viera en esta vida, sin vos no queda nada, sin vos yo no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo viera en esta vida, sin vos no queda nada y no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo viera en esta vida, sin vos no queda nada, sin vos yo no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, ¿verdad? Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, el forma de... El buen DJ de la Matilde Me estás consumiendo, me estás malgastando Me estás desesperando y yo me arrodillo por vos Me estás confundiendo, me estás caminando Y estás resecando, ay, señor, mi corazón Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Tengo el alma escapada, la conciencia mareada Mi vida está tan cansada de buscar tu perdón Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Cielo bonito, devuelve mi alma Cielito, yo te pido otra oportunidad Cielo, no me hundas, no me desmorones Cielito, no me dejes sin saber la verdad Cielo bonito, devuelve mi alma Cielito, yo te pido otra oportunidad Cielo, no me hundas, no me desmorones Cielito, no me dejes sin saber la verdad Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo La 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 Por eso quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo ¡Va! 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 Dejarte no fue fácil para que hoy vuelvas a mí Con cara de inocente y esa voz de yo la fui Mira que adentro mío hay un deseo de venganza De hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza Pensar que ya no puedo ni adorarte como antes Porque estoy ocupado en culparte Quisiera encerrarte y no dejarte salir más Mostrarle a los demás el dolor que me causas Culpable Sos la única culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Culpable Sos la única culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Voy a crucificarte y a quitarte la razón Ponerte frente a frente con toda la procesión Toda esa gente muda que no tiene corazón Hoy para mí estás muerta Muerta en vida y sin mi amor Quemándome en silencio Entre el odio y el rencor Y abriéndote una causa De mil hojas de dolor Pasé noches enteras Preparando mi venganza Y ahora es el momento De tomarme la revancha ¡Venga, tonta! Culpable Sos la única culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Carga tu cruz Carga tu cruz Carga tu cruz Leva el dolor Hasta el final Muerde el rencor Culpable Sos la única culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Culpable Sos la única culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Yo te acuso y te acuso y te acuso y te acuso nal vez Yo soy así, no hay nada que pueda cambiar Un sentimiento sin igual, desde que el mundo está girando Y me perdí, ya nunca más pude volver Yo sé que nadie me buscó, no sé si alguien me está esperando Esto es así Yo tuve todo alrededor, y un día la unca se soltó Queda viajando a la deriva, soy un vagabundo por error Quiero volver al camino, en los caminos de la fe Voy a volver a ser escravo de tu amor De tu amor Yo soy así Un barco a punto de zarpa Sin un destino a donde ir No hay nadie que me esté rezando Y sé cantar Pasar mi última seña Decir que todavía estoy Saber si me estás escuchando Esto es así Yo tuve todo alrededor, y un día la unca se soltó Queda viajando a la deriva, soy un vagabundo por error Quiero volver a caminar, por los caminos de la fe Voy a volver a ser escravo de tu amor Yo tuve todo alrededor, y un día la unca, por los caminos de la fe Hago un minuto juntos, que sea eterno como el sol Que estoy viajando a la deriva, soy un vagabundo por error Quiero volver a caminar, por los caminos de la fe Quiero volver a ser escravo de tu amor Quiero volver a ser escravo de tu amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Déjate pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Mas deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú me das amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Me das amor Amor Tú, mi corazón Y eso, me das amor Gracias por ver el video 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 Por ir a tu lado Gracias por ver el video ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajes solo Y siempre vos fuiste mi farol En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber Yo quiero saber, mi amor Si al llegar Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajes solo Si siempre viajes solo Si siempre viajes solo Y siempre vos fuiste mi farol En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar Si al llegar Vas a estar allí Es todo silencio La última mirada hacia atrás Vas a estar Saber el camino Y así nada más Es solo un momento Es solo un momento Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber Yo quiero saber, mi amor Es solo un momento Es solo un momento Fue un segundo tan incandescente Me sentí tan diferente Y ya no pude pensar Un dolor tan hondo y cristalino Un recuerdo del destino Una luz en la ciudad Seguí su fuego brillando en el cielo Te encontré, te encontré y me desperté Te encontré, te encontré y me desperté Y sonó una triste melodía Me dio tanta alegría Solo yo pude escuchar Fuiste una presencia tan ausente Que brillaba entre la gente Que me hizo recordar Seguí tu fuego brillando en el cielo Te encontré, te encontré y me desperté Te encontré, te encontré y me desperté Lejos tengo tu reflejo Co-co-co-co-as-o Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ooh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Pregunto a la luna si me quieres Es más que pasión lo que el pecho siente Es casi dolor, duele dulcemente Será que enamorarse es así y es más de todo lo que antes sin ti No sé, me pongo a llorar sin saber por qué Todo cambió dentro de mí Enamorarse es así y dolor Mezclado con ansias de ti, no sé Un fuego me incendia la piel y yo Me siento tarde a ti Será que enamorarse es así y dolor, mezclado con ansias de ti No sé, un fuego me incendia la piel y yo Me siento derretir Me pongo a llorar sin saber por qué Me pongo a reír sin saber por qué Te pienso y no puedo dormir por Dios Invítame a salir Me pongo a reír sin saber por qué Me pongo a reír sin saber por qué Gracias. 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 Ya no te quiero, estás pariada. Nos vencen y has de andar, silencio, amor, amor Yo quiero que te enteres que la gente ya escuchó Que me cambió la suerte y que sepan lo que estuvo Y sientas que en el aire hay algo frío Dando vueltas y vueltas Que vivas presidiendo que algo malo te tocó Ya no te quiero No siento nada Estoy vacío como el silencio de tu cara Ya no te quiero No existe nada Vos me enseñaste a dar silencio por ti Ya no te quiero No siento nada Soy tan vacío como el silencio de tu cara Ya no te quiero Ya ni te odio Vos me enseñaste a dar silencio por ti Vos me enseñaste a dar silencio por ti Vos me enseñaste a dar silencio por ti Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la solidad Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Como hacer Que mi madre preocupada Se enveraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchará hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fácil Así como ayer Que mi madre preocupada Se enveraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchará hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida No son lo que imaginaba No te esperaba Vos sabes Cómo te esperaba Cuánto te deseaba No si vos sabes Vos sabes Cómo te esperaba Cuánto te deseaba Cuánto te deseaba No si vos sabes Vos sabes Que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas No si vos sabes, vos sabes Del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo señor Lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo No se puede comparar, es mucho más que todo No si vos sabes Vos sabes Todo, 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 todo es el amor Vos sabes En la calle, en la familia, todo a todo Vos sabes Como también la vida Vos sabes Me quedo nunca más solo Solo Los observo De tu madre te besé Me hace sentir fuerte Mirarte crecer La emoción que llevo dentro Comparto en este cantar Con los que miran al frente De noble corazón Cuando el doctor dijo señor Lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo El amor de un padre a un hijo No se puede comparar, es mucho más que todo No si vos sabes No si vos sabes No sabes Todo, 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 todo es el amor No sabes Por el tigre a la familia, todo a todo No sabes Vamos a cambiar la vida Vos sabes Y no me quedo nunca más solo Solo Vos sabes Nunca más solo Vino a la de Viven lindo Lleva el cabezón Vos sabes Un bandoneón y un contrabajo En el corazón Al dúo, solo al perro Vos sabes Y ahora es un campeón Vos sabes Y no me quedo nunca más solo Solo, solo Solo Vos sabes Déjame que te mire Tus orbitos mojados de niña Vos sabes Y ahora es un solo Vos sabes Vos sabes Todo, 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 todo Es el amor Vos sabes César Yo conozco ese teatro Pingiendo Que bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Sí, teatro Lo tuyo es puro teatro Mal se da bien ensayada He estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Teatro Yo confiaba cienamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Sí, teatro Sí, teatro Lo tuyo es puro teatro Teatro Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Que no sucede vida Que últimamente Ya nos miramos Indiferentes Y ese amor Que hasta ayer Nos quemaba Hoy eras tío Ya le dio sabor a nadie Dime Que no sucede vida Que últimamente Ya discutimos Por pequeñeces Y todo aquello Que hasta ayer Nos quemaba Hoy la rutina Ya le dio sabor a nada Reflexionemos Reflexionemos Vida mía O nos condenaremos A vivir Eternamente Mintiendo amor Ante la gente Ya no soportarnos Al vivir Íntimamente Dime Que no sucede vida Que últimamente Ya nos miramos Indiferentes Y a ese amor Que hasta ayer Nos quemaba Hoy eras tío Ya le dio sabor a nada Reflexionemos Vida mía Vida mía O nos condenaremos A vivir Eternamente Mintiendo amor Ante la gente Ya no soportarnos Al vivir Íntimamente Dime Vida mía Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a la C'era Dios sabor a la Ay sabor a la Ay sabor a la Gracias por ver el video. 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 Gracias.